Vamos a comenzar entonces con el teórico número 12, que trata sobre patología hemo-linfoide, donde vamos en una primera instancia a recordar algunos conceptos de la macro y microscopía normal de los ganglios linfáticos, para luego, en una primera parte de la clase, referirnos a generalidades de leucemias y linfomas, y en una segunda parte vamos a hablar de las leucemias y linfomas más comunes e importantes. Bueno, respecto a los ganglios linfáticos, corresponden a órganos linfoides de tipo periférico, junto al vaso y a tejido linfoide mucoso y cutáneo, que se organizan básicamente para concentrar antígenos, células presentadoras de antígenos y linfocitos, de forma que interaccionen entre ellos y se desarrollen las respuestas inmunitarias adaptativas. Los ganglios linfáticos son agregados nodulares de tejidos linfoides localizados a lo largo de los conductos linfáticos de todo el cuerpo y tienen distintos tamaños. Bueno, acá vemos un corte panorámico de un ganglio linfático, contenido por una cápsula fibrosa, ¿no es cierto?, y constituido básicamente por una corteza y una médula. Los elementos linfáticos, o sea, los linfocitos y los linfoblastos que constituyen este órgano, se agrupan en folículos en la región cortical y en cordones en la zona médula. Bueno, acá vemos también la cápsula, ¿no es cierto?, y vemos fundamentalmente a nivel de la corteza los folículos, ¿no es cierto? Muchos de estos folículos muestran una zona central más clara, correspondiente al centro germinativo de Fleming, y rodean a estas formaciones los senos medulares y perifoliculares. Estos constituyen, por debajo de la cápsula, el seno marginal. Bueno, acá volvemos a ver dos imágenes en distintos campos, donde se aprecia muy bien el retículo celular, que forma el estroma de sostén del tejido linfático laxo de los senos, linfáticos perinodulares y peritraveculares. Generalmente, en los senos subcapsulares y en los senos medulares, se observan linfocitos. Así como los linfocitos B se agrupan fundamentalmente en el folículo, sabemos que los linfocitos T predominan en la zona paracortical de los nódulos linfáticos. Existiendo entonces dos tipos de linfocitos que morfológicamente no se distinguen mediante la observación con el microscopio común, que son los linfocitos B y los linfocitos T. A su vez, existen también algunas células interdigitantes foliculares, por supuesto. Cuando evaluamos ganglios linfáticos, es muy importante tener en cuenta, más allá del número de ganglios accesibles, tener en cuenta la localización. Es muy importante porque nos ayuda a pensar, ¿no es cierto?, en las patologías que pueda tener ese ganglio. Entonces, el número y la localización son importantes. Pero también es importante tener en cuenta, bueno, si ese ganglio es móvil, si está adherido a los planos profundos o superficiales, si duele. Y es fundamental tener en cuenta el tamaño del mismo, ¿cierto? Nos empieza a preocupar cuando ese ganglio tiene como mínimo más de dos centímetros. Esas adenomegalias, básicamente, nos tienen que hacer pensar en la posibilidad de un proceso linfoproliferativo. Bueno, vamos a empezar ahora a describir algunos conceptos generales sobre los procesos linfoproliferativos malignos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de la eucemia? Vamos a hablar de la eucemia cuando esa neoplasia, en este caso linfoide, ¿no es cierto?, se presenta afectando la médula ósea y generalmente la sangre periférica, ¿no es cierto? Si lo que aparece a nivel de estos tejidos son linfoblastos, estaremos hablando de leucemias agudas. Y de lo contrario, ¿no es cierto?, si son células maduras, vamos a hablar de leucemias crónicas o linfocíticas. Entonces, las leucemias serán agudas o crónicas, linfoblásticas o linfocíticas, respectivamente. Bueno, entonces, cuando esa proliferación linfoide se presenta como masa, en este caso limitada, hablaremos de la eucemia. Es importante, cuando hacemos el examen físico del paciente, tener en cuenta, como dijimos, la localización de los ánglios, el número, la distribución, por supuesto, saber o preguntar acerca de si va acompañado de dolor o no, si está adherido a los planos superficiales y profundos, pero es muy importante, ¿no es cierto?, para decidir la resección del cambio o la punción del mismo, la accesibilidad. Si hacemos punción de ganglio, siempre se utilizarán agujas de 25 a 27 gosh sin aspiración, ¿no es cierto? Y si no, se resecan el cambio completo para su estudio histológico. Evitar un poco los ganglios inguinales, porque generalmente el ganglio inguinal es un ganglio que, por su actividad continua, sufre cambios crónicos, inespecíficos, con fibrosis o yalinización, e histológicamente es más difícil de evaluar. Es mucho mejor, si tenemos la posibilidad, de punzar o de resecar ganglios accesibles, como los cervicales y, en todo caso, axilares. Generalmente también es mucho más importante obtener muestras de ganglios profundos, ya que los superficiales pueden ser de tipo hiperplásico simplemente. Bueno, deben realizarse cortesinos de 3 milímetros, fijarlos en formol tamponado al 3%, o B5, y bueno, con H y E evaluarlos. Pueden usarse también, como se dice, algunas técnicas especiales como ligienza, para evaluar el ganglio linfático. Se pueden mandar muestras para examen bacteriológico, refrigeradas en una cajita de Petri estéril, y entonces obtenemos el material, ya sea de punción o la resección del ganglio, para ser evaluado histológicamente. Bueno, una vez que obtenemos las muestras de ese ganglio linfático, en este caso, evaluaremos a menor aumento, evaluaremos la cápsula, evaluaremos la distribución de esas células, evaluaremos el grado de maduración, evaluaremos el índice mitótico, si hay o no hay atipía o inmadurez, la distribución de las mismas, si hay o no necrosis acompañante, si hay compromiso o no capsular, el número de mitosis, si las mitosis son típicas o atípicas, etc. O sea, vamos a aplicar distintos criterios para definir si estamos mirando un proceso linfoproliferativo reactivo, o sea, una linfadenitis, y después definiremos si esa linfadenitis es aguda o crónica, y si es crónica, qué patrón, versus, ¿no es cierto?, si lo que estamos observando es un proceso linfoproliferativo maligno, ¿no es cierto?, un linfoma. Si decidimos, a través de la evaluación de estos criterios, que lo que estamos observando es un linfoma, el primer paso que tenemos que hacer es, según la clasificación de Rappaport, del 66, definir el patrón. Entonces, ¿estamos frente a un patrón de tipo nodular o estamos frente a un patrón de tipo difuso? Eso es el primer paso, ¿no es cierto?, para empezar a hacer diagnóstico de qué tipo de linfoma es el que estamos observando. Entonces, los patrones pueden ser nodulares o difusos. En el caso, en algunos casos, puede exigir la posibilidad de que se combinen ambos patrones. Bueno, el segundo paso es determinar si la proliferación linfoide que estamos observando, ¿no es cierto?, es de tipo Hodgkin o no Hodgkin. Para ello, tenemos que buscar, ¿no es cierto?, la célula neoplásica de los linfomas de Hodgkin, que es la conocida célula de Rydestenberg, que es la célula que observamos en el centro del campo en la foto del lado izquierdo, que describiremos a continuación. Entonces, si observamos células características de Rydestenberg, entonces estamos frente a una proliferación linfoide maligna de tipo Hodgkin. De lo contrario, va a ser un linfoma no Hodgkin. Bueno, por supuesto que si lo que estamos observando, ¿no es cierto?, es una proliferación en un ganglio linfático, en un ganglio linfático, nos vamos a referir, nos vamos a referir a linfomas de tipo nodales. Ya que si esa proliferación linfoide está en un tejido que no es, o sea, extralinfático, como en este caso el sistema nervioso central, bueno, hablaremos de neoplasias linfoides de tipo extranodal. Entonces, las neoplasias linfoides pueden ser con patrón nodular o difuso, Hodgkin o no Hodgkin, nodales o extranodales. A continuación, es importante saber si esa proliferación, ¿no es cierto?, tiene origen en linfocitos B o tiene origen en linfocitos T o Natural Killer. Para eso vamos a tener que hacer, buscar el inmunofenotipo, o sea, a través de técnicas de inmunohistoquímica, marcadores especiales de cada tipo de linfocito, ¿cierto?, determinar si la proliferación linfoide es B, como por ejemplo, a través de un CD20, o si la proliferación linfoide es T, con marcadores T, o a veces de Natural Killer, ¿cierto?, como en este caso pongo como ejemplo un linfoma T con un CD3, que ya igual después vamos a ver. Entonces, determinar si el linfoma, ¿no es cierto?, es B o es T. Bueno, y por otro lado, es importante tener en cuenta, dentro de la clasificación, si pertenece a un proceso linfoide, ¿no es cierto?, correspondiente a precursores linfoides, o sea, linfocitos pre-B o pre-T, o de lo contrario, es una proliferación linfoide, ¿no es cierto?, constituida por linfocitos B o T, pero maduros. Por lo tanto, hablaremos de linfomas periféricos, ¿cierto?, por lo tanto, entonces, si es constituida, si son proliferaciones inmaduras, no es cierto, hablaremos de precursores, de lo contrario, si son maduras, hablaremos de periféricos, linfomas precursores y linfomas periféricos. Bueno, y desde el punto de vista clínico, tenemos que evaluar si existe un acompañamiento de esa proliferación linfoide de síntomas. Entonces, cada estadio clínico debe clasificarse a su vez, ¿no es cierto?, en A y B, dependiendo de la ausencia de síntomas o la presencia, en este caso B, de síntomas generales definidos. Los síntomas que tenemos que tener en cuenta serían básicamente la pérdida de peso, generalmente de más del 10% del peso corporal habitual en los últimos seis meses, fiebre, generalmente inexplicada, con temperaturas superiores a 38 grados centígrados, y, por supuesto, sudoración nocturna. Entonces, si tiene síntomas, hablamos de que el linfoma tiene que ver con un linfoma en estadio B, de lo contrario es A. Bueno, con respecto a la etiopatogenia de los linfomas, ¿no es cierto?, tenemos que tener en cuenta que principalmente están asociados a anomalías cromosómicas, y en especial traslocaciones, ¿sí?, traslocaciones. Los genes mutados o que se alteran de alguna u otra forma tienen una función esencial para el desarrollo, crecimiento y supervivencia del homólogo normal de la célula maligna. A veces se produce una proteína negativa que interfiere con la función normal, o sea, una pérdida de función, y otras, el resultado es el incremento inapropiado de alguna actividad normal, o sea, un aumento de función. Los oncogenes o que codifican oncoproteínas a través de estas aberraciones genómicas bloquean a menudo la maduración normal. Le siguen, este, en frecuencia, ¿no es cierto?, algunos factores sedentarios, las enfermedades genéticas, que básicamente favorecen la inestabilidad genómica, tienen mayor riesgo de presentar leucemias agudas, como por ejemplo el síndrome de Bloom, la anemia de Fanconi, la taxa de la angiectásica. Por supuesto que también hay muchos linfomas que se asocian básicamente a virus linfotropos, como el HTLV-1, el virus del Stenbar, el virus del sarcoma de Kaposi, que ya lo vamos a ver involucrados en distintos linfomas. Con respecto al estímulo inmunitario, es muy importante la asociación de algunos linfomas con bacterias, como el helicobacter pylori, o algunos linfomas, especialmente T, del intestino, asociados a pacientes sensibles al gluten, con enfermedad celíaca, o relacionados también a inmunodeficiencias provocadas por el HIV. Y no nos debemos olvidar que también colaboran en la producción de linfomas, como segundo tumor muchas veces, factores diatrógenos, o sea, pacientes que han sido tratados previamente con radio o con quimioterapia. Bueno, vemos acá que según la distribución de las formas precursoras o de las formas periféricas o maduras, se van dando origen a los distintos linfomas. Por ejemplo, formas precursoras, como por ejemplo el precursor linfoide común o el linfoblasto pre-B, que van a dar origen a las leucemias o a los linfomas linfoblásticos de los precursores B. Así como también las células B virgen, que pueden dar origen al linfoma linfocítico de células pequeñas, o a la leucemia linfática crónica en este caso. Lo mismo si estamos hablando de células T periféricas que van a dar origen a las leucemias o a los linfomas linfoblásticos precursores T. Y después, entrando en las formas periféricas, por supuesto que del centro germinal se van a dar origen a distintos linfomas, como el folicular, el Burkitt, el B difuso de células grandes, el linfoma Hoshkin, etc. De la zona del manto, se van a dar origen los linfomas justamente del manto, y de las linfomas de la zona marginal, puede darse orígenes a los linfomas de la zona marginal, también difusos de células grandes, linfocíticos de células pequeñas, y las leucemias linfáticas crónicas, así como también de la zona paracortical, linfomas de células T periféricas. Bueno, para reconocer entonces a los linfocitos, nos vamos a basar en sus antígenos de superficie, que son detectados por anticuerpos monoclonales, a través de los distintos cluster designation, o designaciones de grupo, que es el CD. ¿Cierto? Para reconocer entonces linfocitos B, tenemos que hacer desde el punto de vista inmunohistoquímico, un CD20, un CD19, o un CD79A. También son positivos para el CD23, el CD21, que es el receptor del virus de Stenbar, y el CD10, o Kala, que es el antígeno común de la leucemia linfoblástica aguda. Sin embargo, el linfocito T, si bien morfológicamente es igual al linfocito B, desde el punto de vista inmunohistoquímico, ¿no es cierto?, tiene otros antígenos de superficie, ¿no es cierto?, como son fundamentalmente CD1, CD2 y CD3, CD4, CD5 y CD7, o CD8. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con la Natural Killer, la Natural Killer, básicamente tiene el CD16. También es importante tener en cuenta el CD56. Y para los monocitos, CD11C, CD13, CD14. Recordar que el CD30 es un marcador de activación muy importante, y el CD45Rho es el antígeno común leucocitario. Y bueno, para los plasmositos, uno de los marcadores importantes a tener en cuenta es el CD138. Bueno, con respecto a la clasificación de los linfomas, ¿no es cierto?, hay muchísimas clasificaciones, una de las más viejas es la clasificación de 1966 de Rappaport, en la que era una clasificación solamente morfológica, y que dividía los linfomas en linfomas nodulares y difusos. Después vino Lucy Collins, que se basó básicamente en el origen y en una clasificación citológica. La clasificación de Kiel, que los dividió en grados, bajo y alto grado. La Wocky Formulation, que agregó un grado intermedio. Después en el 94 vino la Real, donde se reunieron ahí patólogos, oncólogos y biólogos moleculares, y se tuvo en cuenta, ¿no es cierto?, el inmunofenotipo y las aberraciones genéticas. Y, por último, la OMS, con su clasificación actual, donde allí se reunieron básicamente hematólogos y oncólogos, y se incluyeron algunas entidades nuevas. Entonces, el objetivo de la actual clasificación es la identificación de grupos homogéneos de entidades, bien definidas, y facilitar el reconocimiento de enfermedades poco comunes que requieren mayor claridad. Y se basa fundamentalmente en la histología, en el inmunofenotipo, en la citogenética, en marcadores moleculares, y en la clínica. La clasificación actual, ¿no es cierto?, según la OMS 2016, los divide en linfomas de tipo precursores, y linfomas de tipo periféricos o maduros. Eso es fundamental a tenerlo en cuenta. Donde agrupamos en los precursores, las leucemias son los linfomas blásticos, linfoblásticos de precursores B o T, y linfomas de células natural killer blásticas. Y dentro de los maduros, linfomas B, linfomas T y natural killer periféricos, todos los linfomas Hodgkin, y agregamos desórdenes linfoproliferativos post-trasplantes, y neoplasas de histiocitos y de células dendríticas. Bueno, y acá está la clasificación actual de la OMS, con todos sus linfomas, que bueno, no la vamos a leer, ustedes pueden leerla aquí, pero es lo que les decía, ¿cierto?, divididos, básicamente, en linfomas B, precursores y periféricos, linfomas T, precursores y periféricos, y linfomas de Hodgkin, clásicos y no clásicos. Bueno, para hacer el diagnóstico, entonces, de leucemias o de linfomas, es muy importante tener en cuenta la clínica, donde vamos a considerar, obviamente, sexo y edad, tener en cuenta la localización y la distribución, tener en cuenta si existe o no dolor acompañante, síntomas o no generales, vamos a tener en cuenta si existe movilidad del ganglio o no, si está fijo a los planos superficiales o profundos, y obviamente evaluaremos también la localización y el tamaño. Siempre se hace una evaluación de sangre periférica, si obtenemos el ganglio, haremos la macroscopía del mismo, generalmente se lo secciona en rodajas, en forma transversal, y luego obtendremos las muestras para hacer su evaluación microscópica, generalmente con HIE, pudiéndose pedir algunas técnicas especiales como GIEPSA. Desde el punto de vista del inmunofenotipo, siempre, todo linfoma, debe hacerse la inmunohistoquímica para confirmar el diagnóstico y el inmunofenotipo correspondiente. Respecto al citogenético, no es de rutina, pero en algunos casos es necesario, como ya vamos a ver, y respecto a la citometría de flujo, bueno, si estamos ante la sospecha de un linfoma no Hoshkin, bueno, podemos enviarlo a citometría de flujo, si tenemos una punción, lavo la aguja en solución fisiológica y envío ese material para la citometría de flujo, temperatura ambiente. Pero si lo que tengo es un linfoma de Hoshkin, no se envía citometría de flujo. Las células generalmente se rompen, tienen mayor fragilidad, las células, mayor fragilidad, o sea que el tema de no enviarlo pasa por la fragilidad celular más que por el tamaño de las mismas. Bueno, y ahora sí vamos a empezar entonces con las leucemias o en este caso los linfomas, linfoblásticos agudos, que como dijimos son neoplasias precursoras, ¿no es cierto? Que pueden estar compuestas por linfocitos pre- o linfocitos pre-T, que serían linfoblastos. Tener en cuenta que el 85% de estas leucemias son a linfocitos pre-T, ¿cierto? y que se dan en la infancia, básicamente, en la infancia. Sin embargo, las leucemias linfoblásticas agudas T se dan generalmente en menores de 15 años, o sea, en adolescentes y especialmente varones. Y la forma linfomatosa generalmente tiene que ver con el timo. Desde el punto de vista clínico, tienen un inicio brusco, tortuoso, con una depresión de la función de la médula que trae aparejados generalmente cansancio por anemia. Luego, suelen aparecer infecciones secundarias a la neutropeña con fiebre y suelen aparecer también hemorragias por trombocitopenia. En el caso del linfoma, hace efecto de masa por el infiltrado neoplásico que puede generar dolor óseo dado a la expansión de la médula con infiltración subperióstica, además de linfadenopatías, esplenomegalia, hepatomegalia, incluso aumentos del tamaño de los testículos. En las formas T puede haber compresión de los vasos sanguíneos y de las vías respiratorias cuando afecta básicamente el timo. Puede acompañarse además de síntomas del sistema nervioso central. Desde el punto de vista morfológico, las leucemias linfoblásticas agudas, tanto B como T, están constituidas por células de citoplasma pasófilo escaso con núcleos mayores que los de un linfocito pequeño la cromatina del núcleo es finamente punteada con núcleos generalmente poco notorios o ausentes directamente. A veces la membrana nuclear tiene hendiduras denominándose en este caso linfoblastos con volutos. Bueno, los linfoblastos a diferencia de los mieloblastos son mieloperoxidasa negativos y a menudo son PAS positivos con un patrón característico en corona. El fenotipo pre-T que hace linfoma en el 50-70% se presenta como masa mediastínica más linfadenopatías y esplenomegalia y en el 95% de los casos son positivos para desoxinucleotidil transferasa terminal TDT. Las leucemias linfoblásticas agudas B son positivas para CD19 y PAX5 que es un factor de transcripción así como el CADIA o CD10. En formas muy maduras a veces el CD10 es negativo y las formas maduras presentan CD10, CD19, CD20 y cadenas MU positivas. Las leucemias linfoblásticas T CD1, CD2, CD5, CD7 positivos. Las formas inmaduras generalmente tienen CD3, CD4 y CD8 negativos. Como sabemos en el caso de las leucemias hay afectación de la médula ósea y la médula ósea generalmente es hipercelular, ¿no? está llena de linfoblastos. Bueno, desde el punto de vista patogénico las leucemias o los linfomas linfoblásticos agudos sufren en más del 90% de los casos cambios numéricos o estructurales en sus cromosomas como hiperploidías o hipoploidías, traslocaciones cromosómicas equilibradas, aberraciones que justamente alteran la expresión y la función de factores de transcripción que son necesarios para el desarrollo normal de los linfocitos ya sea B o T. En un 70% las leucemias linfoblásticas agudas T presentan mutaciones con aumento de función del gen Notch 1 que es esencial para el desarrollo de estos linfocitos T y en el caso de la leucemia linfoblástica aguda B pérdida de función de genes como el Pax5 el E2A el EBF el TEL o AML1 pero es muy importante tener en cuenta la proteína BCR ABL que tiene 190 kilodaltons y que tiene una actividad tirosinquinosa más fuerte que la forma de BCR ABL que se encuentra en la leucemia mieloide crónica que tiene 210 kilodaltons la leucemia linfoblástica aguda B que tiene la fusión BCR ABL positiva genera justamente mutaciones con mayor frecuencia que predispone a inestabilidad genómica y que obviamente contribuye a la progresión clínica así como también a la resistencia terapéutica entonces es importante tener en cuenta que esta fusión ¿no es cierto? está determinada a través de la traslocación 922 y que es lo que se conoce como cromosoma de filadencia que se da en un 3% en los niños y 25% en los adultos bueno acá vemos un poquito un resumen del inmunofenotipo de las leucemias linfoblásticas agudas tanto de los PREV como del T con los marcadores característicos bueno y acá vemos este la los distintos tipos eh eh según el grupo francoamericano británico eh FAB eh de las leucemias linfoblásticas agudas eh evaluadas a nivel de la médula ósea el tipo 1 o L1 generalmente con linfoblastos agranulares con cromatina laxa con alta relación nucleocitoplasmática eh y nucleolos algo prominentes el tipo 2 eh escasos gránulos azurófilos con cromatina laxa menor relación nucleocitoplasmática y nucleolos prominentes y el tipo 3 similar a 2 pero tiene más de 10 gránulos azurófilos entonces hay una subclasificación eh en distintos tipos de L1 a L3 ahora pasamos a hablar de la leucemia linfocítica crónica o en su defecto cuando hace masa linfoma linfocítico a células pequeñas que son neoplasias de linfocitos B pero periféricos para hablar de la leucemia decimos que eh tenemos que tener no es cierto más de 4.000 linfocitos por milímetro cúbico este en el recuento absoluto más frecuente es en los adultos con una edad media de 60 años con una relación varón-mujer de 2 a 1 y el linfoma linfocítico pequeño tiene un eh bajo porcentaje ¿no es cierto? se da más o menos en un 4% de los casos desde el punto de vista clínico este bueno eh los síntomas son totalmente inespecíficos o sea cansancio pérdida de peso pérdida del apetito apareciendo linfadenopatía generalizadas y hepatoespleno megalia en un 50 o 60% ¿sí? eh pueden a veces aparecer leucopenias eh con más de eh 200.000 por milímetro cúbico eh en la leucemia linfocítica crónica este por supuesto que se acompañan de hipogamaglobulinemia que eso trae aparejados generalmente infecciones de tipo bacteriano así como también en un 10 a 15% anemias hemolíticas o trombocitopeñas por anticuerpos formados por linfocitos B en este caso no neoplásticos bueno acá vemos eh la morfología de las células de la leucemia linfocítica crónica en sangre periférica eh donde observamos linfocitos pequeños redondos con escaso citoplasma bueno acá lo mismo ¿no cierto? vemos este estos linfocitos pequeñitos con poco citoplasma y que muchas veces eh tienen una cromatina condensada y que suelen sufrir a veces este eh alteraciones en los frotis eh llamadas células de frotis o sombras nucleares de eh Gumbrecht eh por la fragilidad del linfocito bueno y acá vemos entonces al linfoma linfocítico de células pequeñas que adopta básicamente un patrón difuso con ganglios eh que eh tienen borrada la arquitectura eh por linfocitos que no van más allá de 6 a 12 micras o sea que son pequeños con núcleos redondeados o ligeramente irregulares ¿no es cierto? este y que presentan que presentan un número variable de linfocitos activos más grandes que suelen hacer agregados algo más laxos como los que vemos en esta foto constituyendo los denominados centros de proliferación con células mitóticamente activas y que son patognomónicas del linfoma linfocítico a células pequeñas esos centros de proliferación bueno y respecto al inmunofenotipo obviamente que es un linfoma B por lo tanto va a tener los típicos marcadores B como en este caso CD20 pero podría ser CD19 CD23 CD5 solo en un subgrupo pequeño de linfocitos B normales suele tener además inmunoglobulinas de superficie como IgM e IgD bueno desde el punto de vista patogénico ¿no es cierto? presentan algunas raras traslocaciones cromosómicas mucho más frecuentes son las de lesiones como la 13Q la 11Q la 17P así como también la trisomía 12Q la célula de origen generalmente es un linfocito B de memoria o un linfocito B nativo post centroferminal este y es importante tener en cuenta también la ausencia de hipermutaciones somáticas y la expresión de la SAP 70 que es una proteína que aumenta las señales producidas por el receptor de inmunoglobulinas bueno el linfoma linfocítico a células pequeñas frecuentemente adopta la forma de una transformación prolinfocítica en un 15 en un 30% acá vemos una imagen del prolinfocito que es una célula grande con un nucleolo prominente en posición central este o puede hacer una transformación a un linfoma de linfocitos B grandes como es el caso de la foto del lado izquierdo donde vemos en la mitad de la imagen ¿no es cierto? el linfoma linfocítico de células pequeñas como se ha ido transformando hacia la derecha en un linfoma ¿no es cierto? a linfocitos B grandes difuso ¿no es cierto? esa transformación siempre de un bajo grado a un alto grado siempre de bajo a alto grado es lo que se conoce como síndrome de Richter bueno ahora pasamos a uno de los linfomas más frecuentes de los Nohoshkin como es el linfoma folicular que se da tanto en varones como en mujeres de mediana edad que tiene origen obviamente en los linfocitos B del centro germinal y que se presenta generalmente como linfadenopatía de tipo indolente y en forma generalizada la presentación extranodal no es muy frecuente pero podrían presentarse a nivel del tubo digestivo del sistema nervioso central etcétera pero la verdad que no es muy frecuente es importante tener en cuenta que tienen una evolución con recrudescencias y con mejorías y con una sobrevida de 7 a 9 años macroscópicamente vemos acá una sección de un ganglio linfático con ese característico aspecto nodular a la superficie de corte bueno entonces histológicamente este tiene obviamente el linfoma folicular un patrón nodular como vemos allí a veces puede ser nodular difuso especialmente a nivel de los ganglios y vemos que está constituido por dos tipos celulares principales que son células con núcleo hendido con escaso citoplasma generalmente pequeñas que se conocen como centrocitos y células con la cromatina nuclear abierta con varios nucleolos y con un citoplasma algo moderado conocida como centroblasto o sea típico del linfoma folicular estar constituida por linfocitos pequeños hendidos o centrocitos y células más grandes con núcleo no hendido que tiene varios nucleolos aplicados contra la carioteca centroblasto que en sangre periférica vamos a observar una linfocitosis que generalmente es menor a 20.000 por milímetro cúbico con estas características células con núcleo hendido muchas veces conocidas como células buttock con núcleos notch o hendidos desde el punto de vista del inmunofenotípico obviamente vamos a tener marcadores B como CD19 CD20 CD10 inmunoglobulinas de superficie así como también BCL6 y muy importante el BCL2 90% en el centro del folículo ya que los linfocitos centrofoliculares normales son BCL2 negativos pero si positivos en el manto puede ocurrir que al linfoma folicular no lo confundamos con la linfadenitis con patrón folicular por lo tanto acá vemos algunas diferencias a tener en cuenta ¿cierto? cuando observamos la linfadenitis con patrón folicular ¿no es cierto? la arquitectura del ganglio se haya conservada no así ¿no es cierto? en el linfoma donde toda la arquitectura del ganglio está alterada los folículos en la linfadenitis son de forma y tamaño similar cosa que no ocurre en el linfoma tiene folículos de forma y tamaño variables por supuesto que en la linfadenitis tenemos distintos tipos celulares y típicos sin embargo como dijimos en el linfoma tenemos uno o dos tipos de células centrocitos centroblastos y que son atípicos las mitosis pueden estar aumentadas de hecho tiene mucho más mitosis una linfadenitis a veces que el linfoma pero las mitosis son típicas en la linfadenitis y atípicas en el linfoma los linfomas a veces tienen bajo índice mitótico la cápsula generalmente si es que la linfadenitis no es florida está intacta sin embargo en los linfomas suele estar infiltrada por supuesto que las linfadenitis especialmente si son están en etapa aguda pueden doler y de lo contrario las linfomas como dijimos se presentan con aumento del tamaño ganglionar en forma indolente o indolora ¿si? y tener en cuenta que la linfadenitis los nódulos generalmente se sitúan se sitúan a nivel de la corteza sin embargo en el linfoma ocupan tanto la corteza como la médula entonces si tenemos dudas el BCL2 nos ayuda ya que los linfocitos del centro del folículo son normales o son BCL2 negativas en las linfadenitis ¿no es cierto? positivos en el manto sin embargo en los nódulos del linfoma folicular la BCL2 es positiva en el centro del folículo bueno y acá vemos entonces un nódulo linfático correspondiente a una linfadenitis con hiperplasia folicular o con patrón folicular donde vemos esos centros germinativos agrandados y cada tanto aparecen también unas células más claritas allí que corresponden a algunos macrófagos cuerpo tingibles ¿no? que si bien es un signo que suele aparecer en las linfadenitis no es patognomónico de ellas ¿eh? pero es menos habitual encontrarlos esos macrófagos cuerpo tingibles en el linfoma y a la derecha vemos un linfoma con patrón folicular bueno y respecto a la médula ósea cuando compromete la médula ósea hace agregados linfoides para trabeculares en el 85% de los casos con afectación también de a veces de la pulpa blanca del vaso y de las tríadas portales del hígado entonces vemos ahí la infiltración de la médula ósea a nivel para trabecular bueno los linfomas foliculares siempre hay que graduarlos ¿no es cierto? el grado 1 es cuando tiene entre 0 y 5 centroblastos por campo de alto aumento esto se da en un 20% de los casos el grado 2 es entre 6 y 15 centroblastos por campo de alto aumento y se da en un 20% a 50% de los casos tener en cuenta que el grado 1 y el grado 2 se los considera de bajo grado en el caso del grado 3 es cuando tiene más de 15 centroblastos por campo de alto aumento ahora bien a su vez ¿no es cierto? se los dividen A cuando solamente tiene o cuando tiene centrocitos presentes y B cuando generalmente no tiene centrocitos presentes ¿eh? entonces el 3 A se lo considera de alto grado y el 3 B directamente ya se lo considera un linfoma difuso de células B grandes hasta el 3 A son tratados como indolentes el 3 B es considerado agresivo y para efectos prácticos desde el 3 es agresivo bueno y respecto a la patogenia es muy importante tener en cuenta que el linfoma folicular se asocia a traslocación 14 18 que juxtapone el locus IGH en el cromosoma 14 y el locus BCL2 en el cromosoma 18 esto conduce a la sobreexpresión del BCL2 quien antagoniza obviamente la apoptosis favoreciendo la supervivencia de las células del linfoma folicular reordenamientos del gen BCL6 en cromosoma 3 Q mutaciones del gen MLL2 en el 90% que codificó una histona metiltransferasa que regula la expresión génica también son hallados recordar entonces de importancia relacionada a la patogenia con el linfoma folicular la traslocación 14 18 pasamos entonces ahora a la forma más frecuente del linfoma no Hoshkin que es el llamado difuso de células B grandes que obviamente es un linfoma que predomina en los varones con una edad media de 60 años pero que puede aparecer en jóvenes y en niños obviamente con un patrón claramente difuso desde el punto de vista microscópico está constituido por células grandes que tienen 4 a 5 veces el tamaño de un linfocito pequeño como dijimos que adoptan una distribución en patrón difuso con núcleos redondeados ovales vesiculosos o a veces grandes multilobulados con nucleolos 2 a 3 generalmente adyacentes a la carioteca o a veces son únicos y centrales el citoplasma es moderadamente abundante vasófilo o válido desde el punto de vista del inmunofenotipo el linfoma difuso de células B grandes tiene marcadores B obviamente como es este CD20 o CD19 así como el CD10 algunas inmunoglobulinas de superficie y un marcador de células B de origen folicular como es el BCL6 desde el punto de vista patogénico es una entidad heterogénea un episodio patogénico frecuente es la alteración de la regulación del gen BCL6 un gen represor transcripcional de dedo de zinc de unión al ADN necesario para la formación obviamente de los centros germinales normales sufriéndose una traslocación en el gen BCL6 a nivel del cromosoma 3Q puede haber además mutaciones adquiridas en las secuencias del gen promotor BCL6 que anulan la autorregulación con sobreexpresión de BCL6 y la proteína justamente reprime la expresión de factores que favorecen la diferenciación y crecimiento de los linfocitos B del centro germinal estableciéndose un estado proliferativo relativamente indiferenciado además tener en cuenta que la proteína BCL6 puede silenciar la expresión de P53 pueden observarse mutaciones de CEMIC en un 10 a 20% se asocia a la traslocación 14-18 en este caso con sobreexpresión de BCL2 algunos tumores con reordenamiento de BCL2 surgen obviamente a partir de linfomas foliculares entonces es importante en este caso la traslocación 3-14 bueno este patrón de linfoma ¿no es cierto? más allá del compromiso de los anglios suele tener presentaciones también extranodales en este caso vemos una sección de corte de un vaso y donde vemos una neoplasia ¿no es cierto? con un patrón este homogéneo blanquecino al corte también tener en cuenta que este existen diferentes subtipos ¿eh? de linfomas difusos de células B grandes como puede ser el asociado a inmunodeficiencia en pacientes HIV trasplantes alogénicos de médula ósea el linfoma primario con derrame pleural o acítico generalmente en pacientes también HIV avanzado o en ancianos que son los PEL o linfomas con infusiones pleurales estos todos se relacionan con células tumorales infectadas por el herpes virus tipo 8 o virus del sarcoma de Kaposi hay formas mediastinales o tímicas hay formas angiotrópicas o intravasculares ricas en linfocitos T linfoma de células B grandes primarios del sistema nervioso central linfoma de células B grandes difusos primarios cutáneos tipo pierna linfoma de células B grandes asociados a inflamación crónica por Eipsen Barr linfoma de células grandes B ALC positivos en este caso mostramos un ejemplo de un subtipo que es la variante plasma plástica bueno acá entonces vemos los diferentes subtipos que hemos comentado recién macroscópicamente una localización en boca en cavidad oral y en la foto microscópica vemos un típico ejemplo de linfoma de células B grandes difuso de tipo intravascular o angiotrópico o sea vemos las células dentro de un vaso sanguíneo bueno y este es un derrame pleural con estas células que expresan marcadores de superficie de linfocitos B o incluso T pero con reordenamientos clonales del gen IgH y que está asociado generalmente a como dijimos infección por virus del sarcoma de Kaposi o herpes virus tipo 8 que son los linfomas con efusión pleural o PEL que sea generalmente en pacientes HIV que tienen un pronóstico O- virus ahora pasamos a otro linfoma ¿no es cierto? que es el llamado linfoma de tipo Burkitt que donde englobamos a una variante endémica o africana a una variante no endémica o esporádica y a los Burkitt asociados al HIV que son linfomas muy agresivos todas estas variantes de Burkitt ¿no es cierto? son histológicamente idénticas pero se diferencian desde el punto de vista clínico genotípico y virológico el patrón que adoptan como vemos en la imagen de la derecha es difuso difuso y en en cuanto a la pieza macroscópica mostramos un ejemplo de linfoma de Burkitt a nivel extranodal en el ovario ¿cierto? con al corte esa proliferación homogénea con áreas de necro hemorragia bueno desde el punto de vista morfológico adopta un patrón claramente difuso constituido por células de tamaño intermedio que van de 10 a 25 micras con núcleos redondos ovales y cromatina grosera con varios nucleolos tienen generalmente un elevado índice mitótico y numerosas apoptosis lo que le da un estricto aspecto típico en cielo estrellado en una impronta podemos ver las células redondas con citoplasma vasófilo nucleos hendidos generalmente con cromatina fina 4 a 5 nucleolos suelen tener estas células interpuestos a algunas macrófagos como vemos allí y vemos que también tienen vacuolas citoplasmáticas de grasas esos histiocitos son los que le dan ese aspecto típico del cielo estrellado bueno respecto al inmunofenotipo como todo linfoma B va a ser positivo para el CD19 B20 para el CD10 para BCL6 es raro casi nunca BCL2 positivo ahí vemos también un midwag o un índice de proliferación X67 y generalmente los endémicos están infectados latentemente por el virus de Eftenbar que también está presente en el 25% de los asociados al HIV y en el 15-20% de los esporádicos bueno respecto a la patogenia se asocia básicamente a traslocaciones del gen CEMIC en el cromosoma 8 locus IGH a través de la traslocación 814 a veces ¿no es cierto? puede ser un locus de inmunoglobulina kappa en la traslocación 2.8 o lambda 8.22 pueden tener mutaciones que inactivan justamente a P53 que aumentan la traslocación CEMIC 5% de los linfomas B de células grandes tienen traslocaciones CEMIC difícil de distinguir de un linfoma de Bullkit con estudios convencionales esta distinción es importante ya que reciben quimioterapias diferentes ¿no es cierto? y acá vemos un ejemplo típico del linfoma de la zona maxilar endémico africano bueno pasamos ahora al linfoma de células del manto que se da en un 2,5% de los linfomas no Hoshkin especialmente en los varones con una edad promedio de 50 o 60 años y que tienen un origen en linfocitos B de la zona del manto o sea que rodea a los centros germinales este es un linfoma interesante o importante tenerlo en cuenta ya que tiene un mal pronóstico que generalmente tiene un patrón difuso pero puede ser pseudonóbulos bueno acá vemos las células que lo constituyen en sangre periférica pequeñas generalmente tienen núcleos algo hendidos pueden haber células grandes centroblastos like con núcleos poco notorios y escasos citoplasmas bueno como dijimos adopta generalmente un patrón difuso puede ser un patrón pseudonodular o nodular con una proliferación homogénea de células pequeñas con núcleo hendido suele tener algunas más grandes centroblastos like lo que no tiene son centros de proliferación como tiene el linfoma linfocítico a células pequeñas con esos núcleos poco notorios y escasos citoplasmas a veces tiene células un poco de un tamaño intermedio con un número aumentado de mitosis como se ve ahí marcada con una flecha con la cromatina un poco abierta que es la variante blastoide bueno si bien en un 20-40% se presentan como linfadenopatía generalizada puede haber una afección como vimos en sangre periférica de médula ósea de vaso de hígado y en el intestino delgado o en el colon hace este compromiso como vemos aquí en la foto microscópica en este caso intestino delgado que se conoce como poliposis linfomatoide bueno respecto al inmunofenotipo es importante tener en cuenta que son positivos para CD19 y 20 es muy importante tener en cuenta también las inmunoglobulinas de superficie IgM y IgD con cadenas K con cadenas K y lambda y para el diagnóstico diferencial es útil tener en cuenta que el linfoma del manto es CD5 positivo y CD23 negativo y por supuesto es muy importante tener en cuenta la ciclina D1 positiva en el manto acá acá vemos entonces un ejemplo ¿no es cierto? de poliposis linfomatoide o de afectación a nivel colónico bueno esto para recordar la importancia que tiene en el inmunofenotipo marcar la ciclina D1 positiva en este tipo de linfoma debido a que patogénicamente hablando ¿no es cierto? se produce una sobreexpresión de esta ciclina D1 debido a la traslocación 11-14 que afecta el locus y GH en el cromosoma 14 la locus de la ciclina D1 en el cromosoma 11 en el 70% de los casos la regulación positiva de la ciclina D1 favorece obviamente la progresión de fase G1 a fase S traslocación 11-14 bueno recordar entonces que el linfoma de células del manto si bien puede presentarse como linfadropatía sin dolor es muy común en el 50% de los casos hace presentaciones extranodales como son los linfomas esplénicos o del intestino como vimos en la poliposis linfomatoide tienen un pronóstico malo con sobrevida de 3 a 4 años muy bien pasamos ahora a los linfomas de la zona marginal que equivalen a un grupo heterogéneo de tumores de linfocitos B que suelen darse en ganglios en vaso o en tejidos extra ganglionares en localizaciones mucosas o sea tumores linfoides asociados a mucosa también conocidos como maltomas y se originan de linfocitos B de memoria ahora vamos a pasar a describir sus características histológicas y acá vemos un ejemplo de un linfoma de la zona marginal en color bueno surgen como dijimos en tejidos afectados por trastornos inflamatorios crónicos generalmente de etiología autoinmune o infecciosas por ejemplo pueden aparecer en la glándula salival pos enfermedad de siogren en la tiroides post tiroides Hashimoto o por ejemplo en el estómago que es bastante más común post gastritis crónica por helicobacter pylori acá vemos entonces un ejemplo de cortes panorámicos de mucosa gástrica con esa proliferación linfoide vinculada a la misma o asociada a la misma y en la parte histológica vemos como existe una proliferación de linfocitos pequeños de bajo grado que se entremezclan con las glándulas con las glándulas en este caso del cuerpo gástrico bueno un detalle histológico importante en este tipo de proliferación es ver como se como van infiltrando las estructuras glandulares en este caso es en colon una glándula colónica y vemos como va infiltrando esa estructura glandular esto es muy importante para el diagnóstico de proliferación o de lesión linfoproliferativa maligna ¿no cierto? y es lo que se conoce justamente como lesión linfoepitelial desde el punto de vista del inmunofenotipo son linfocitos obviamente de tipo B por lo tanto son CD20 positivos y hay negatividad para los otros CD como el 5 el 23 el 43 el 10 BCL6 etc positividad para CD20 positivo estos maltomas pueden ser de bajo o de alto grado acá vemos justamente del lado derecho un CD20 positivo en un linfoma malt o de la zona marginal y del lado izquierdo vemos positividad para CD3 que es el linfocito T reactivos que suelen a veces acompañar a este tipo de proliferación bueno acá vemos también la positividad para la BCL2 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 bueno respecto a la médula ósea si bien estos linfomas dijimos la gran mayoría son de bajo grado y se mantienen localizados durante periodos prolongados puede haber diseminación y compromiso de la médula ósea especialmente en los de alto grado en etapa avanzada acá vemos la médula ósea con un nódulo allí correspondiente a un linfoma de la zona marginal bueno desde el punto de vista patogénico estos linfomas pueden regresar si se radica el agente etiológico por ejemplo el helicobacter pylori en el estómago ahora la enfermedad siempre en general comienza con una reacción inmune poliflonal que va adquiriendo mutaciones iniciadoras desconocidas que afectan los linfocitos B que dependen de los T cooperadores y la retirada del antígeno básicamente provoca la involución pero que con el tiempo van adquiriendo nuevas mutaciones que ya son independientes del antígeno como la traslocación 11-18 especialmente puede ser 14-18 1-14 que justamente estimulan la expresión y la función de BCL10 o Malt-1 que activa el factor nuclear Kappa-Beta y promueve el crecimiento y la supervivencia de estos linfocitos B bueno entonces como dijimos si puede bien pueden regresar siempre y cuando se radique el agente etiológico y acá vemos una inmunomarcación justamente para la Malt-1 bueno vamos a seguir con esta leucemia que se denomina trico-leucemia que equivale aproximadamente a un 2% de las leucemias o sea que es una neoplasia de linfocitos B raras en donde en los frotis encontramos a los trico-leucocitos que tienen núcleos redondos y a veces alargados o reniformes con citoplasmas moderados basófilos con extensiones a modo de hebras de ahí que se la conozca como leucemia de células peludas o vellosas bueno como dijimos es un síndrome de linfoproliferativo crónico de linfocitos B que tiene un curso indolente prolongado que se da en 2% del total de las leucemias con una incidencia de 1 cada 500.000 al año es algo más frecuente en los hombres con una edad promedio de 52 años y este puede ir acompañada obviamente de una anemia normocrómica normocítica trombocitopenia neutropenia monocitopenia y leucocitosis y desde el punto de vista clínico se destaca fundamentalmente más allá de los signos inespecíficos como fatiga fiebre y baja de peso una esplenomegalia marcada ese es uno de los signos más relevantes desde el punto de vista clínico bueno en la médula ósea se expresa fundamentalmente como un infiltrado paratrabecular constituido por estas células que justamente están involucradas en una matriz extracelular formada por fibrillas de reticulina por lo que a veces no se puede aspirar obteniéndose aspirados secos por lo tanto es muy importante ver la biopsia de médula ósea bueno desde el punto de vista clínico habíamos dicho que el signo más importante a tener en cuenta es la esplenomegalia debido entonces a la infiltración de la pulpa roja esplénica que va obliterando de alguna manera a la pulpa blanca es una pulpa roja carnosa entonces acá vemos en la ecografía justamente por debajo de esta sombra acústica que corresponde a una costilla una gran esplenomegalia un aumento del tamaño del vaso importante respecto al inmunofenotipo hay que tener presente que la célula peluda tiene un fenotipo B maduro por lo tanto expresa una o más cadenas pesadas de inmunoglobulinas como la inmunoglobulina G y un solo tipo de cadena ligera y marcadores básicamente B como CD19 20 CD25 etc tener en cuenta además que suelen marcar para CD11C para CD103 en este caso la marcación con CD103 es de tipo membranosa y en un 74% de los casos con anexina A1 acá lo que vemos en la foto es una marcación de CD103 de CD103 otro marcador importante a tener en cuenta que es un marcador de tipo nuclear en células no neoplásticas es el PAX-5 desde el punto de vista inmunocitoquímico las células peludas son positivas para la fosfatasa ácida en este caso vemos allí en médula ósea la coloración con fosfatasa ácida importante tener en cuenta pero el gold standard para el diagnóstico de la leucemia de células peludas el gold standard es la citometría de flujo bueno y desde el punto de vista patogénico este existe un protoncogén que codifica una proteína B-RAF esta proteína es una serin treonin proteín quinasa que juega un rol fundamental en la regulación de las funciones biológicas como el crecimiento celular la proliferación celular y su diferenciación entonces acá mostramos que desde el punto de vista patogénico la leucemia de células peludas está relacionada fundamentalmente a la mutación de BRAF B600E bueno y recordar entonces que la leucemia de células peludas si bien tienen un curso indolente residivan generalmente después de cinco años responden bastante bien a la quimioterapia y tienen un pronóstico excelente muy bien ahora vamos a pasar a hablar de los linfomas Hodgkin ¿no es cierto? estos linfomas Hodgkin básicamente se diferencian de los linfomas no Hodgkin porque es un grupo de neoplasias linfoides que se encuentran generalmente localizadas en un solo grupo ganglionar axial particularmente tienen una forma de diseminación o dispersión ordenada por contiguidad es muy raro que se afecten los ganglios mesentéricos o los del anillo de Valdeyer y las presentaciones extra ganglionares son muy infrecuentes acá vemos en imagen ¿no es cierto? linfoma de Hodgkin con afección de ganglios retroauriculares cervicales bueno linfoma de Hodgkin se lo clasifica teniendo en cuenta el predominio linfocítico que tiene patrón nodular que es la variante no clásica y dentro de la variante clásica existen una variante de celularidad mixta de esclerosis nodular de depresión linfocítica y rica en linfocitos ¿sí? tener en cuenta que en nuestro medio la variante más común del linfoma de Hodgkin es la celularidad mixta bueno y como bien dijimos para hacer el diagnóstico del linfoma de Hodgkin debemos encontrar su célula neoplástica que es la célula de Reed Stemper esta célula es la célula diagnóstica es una célula grande que tiene más de 45 micras de diámetro con núcleos múltiples en espejo o único a veces lobulado con nucleolos de 5 a 7 micras de diámetro y con un citoplasma abundante de tipo anfófilo la típica imagen de células en ojos de búho bueno entonces además de la célula neoplástica clásica como es la célula de Reed Stemper para hacer el diagnóstico de Hodgkin solemos encontrar células también grandes pero que tienen por ejemplo un solo núcleo con un gran nucleolo o son multinucleadas o son multilobuladas o son de tipo este popcorn o lacunares o pleomórficas o momificadas todas estas variantes de la célula de Reed Stemper se conocen como células de Hodgkin y tenemos que saber también que el fondo generalmente está constituido por células o por leucocitos como pueden ser linfocitos histiocitos eosinófilos que es un fondo totalmente reactivo bueno respecto a las variedades del Hodgkin clásico tenemos una que es la denominada esclerosis nodular que se da en un 65 a 70% esta obviamente tiene un patrón nodular no es cierto contiene células de tipo lacunares que ya veremos a continuación como característica y un depósito de colágeno en bandas que dividen al ganglo en nódulos circuncriptos como vemos aquí el fondo es polimorfo con linfocitos T eosinófilos plasmositos monocitos esta entidad puede afectar el vaso el hígado la médula ósea u otros órganos rara vez está asociada al virus de Eipstein-Barr se da tanto en hombres como en mujeres en ganglios cervicales bajos supraclaviculares mediastinales en pacientes jóvenes y tiene un pronóstico excelente la esclerosis nodular tiene este tipo de célula o variante de la célula de Riedt-Estenberg conocida como células lacunares que tienen unos núcleos delicados generalmente plegados con un citoplasma muy clarito respecto a la variedad clásica de Hodgkin celularidad mixta no es cierto si bien en la literatura figura que se da en un 20 a 25% ojo que la literatura que nosotros leemos generalmente viene de Estados Unidos y repito para nuestro medio esta es la forma más frecuente en Estados Unidos el Hodgkin más frecuente es la esclerosis nodular esta variante afecta a los ganglios borrando difusamente su arquitectura con un infiltrado heterogéneo con linfocitos T eosinófilos plasmositos y macrófagos benignos obviamente totalmente reactivos y tiene células clásicas de Riedt-Estenberg abundantes 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 el 70% de los celularidad mixta tienen infección por el virus de Eipsterm bar es más frecuente la celularidad mixta en el varón así como la esclerosis nodular es en la mujer este con síntomas B generalmente que dijimos que eran sudor nocturno la pérdida de peso la fiebre y tienen un buen pronóstico la variante rica en linfocitos es infrecuente con una mayoría de linfocitos reactivos en ganglios borrados con patrón difuso o a veces una vaga nodularidad tienen células de Riedt-Estenberg o algunas variantes y sólo el 40% tiene relación o infección por el virus de Eipsterm bar el pronóstico del Hodgkin rico en linfocitos es muy bueno y con respecto a la variante clásica considerada como depresión linfocitaria es poco frecuente se da en menos del 5% con escasos linfocitos pero tiene abundantes células de tipo Riedt-Estenberg o variantes especialmente las formas pleomórficas el 90% de los casos se asocia a virus de Eistenberg predomina especialmente en pacientes mayores o en sujetos HIV positivos con síntomas sistémicos y el pronóstico es poco favorable bueno y con respecto a la variante no clásica que es el predominio linfocítico bueno se da en un 5% de los casos los ganglios se encuentran infiltrados con un patrón nodular con linfocitos pequeños este monocitos las Riedt-Estenberg son difíciles de encontrar pero si hallamos una variante que es la célula LIH con núcleos multilobulados simil a palomitas de maíz hay escasos ceosinófilos plasmositos o células dendríticas reactivas estos expresan fundamentalmente marcadores de linfocitos B del centro germinal el 3 a 5% hay que tener en cuenta que pueden transformarse a un linfoma difuso de células B grandes y no se asocia al virus de Eiffenberg bueno entonces la célula que caracteriza al linfoma de Hodgkin no clásico nodular o predominio linfocítico es la célula LIH como dijimos también conocida como célula popcorn o en palomitas de maíz ya que es una variante linfuistiosítica con núcleos polipoides nucleolos poco notorios y un citoplasma moderado la mayoría de estos de esta variante aparecen en varones menores de 35 años con linfadenopatías en el cuello o en la axila la afectación del mediastino o de la médula ósea es rara y hay mayor probabilidad de recurrencia pero el pronóstico es excelente bueno respecto al origen de las células de Rydstenberg si bien durante mucho tiempo se creyó que se originaba en los histiocitos hoy sabemos con seguridad que la célula de Rydstenberg ¿no es cierto? se origina de un linfocito B del centro germinal o post centro germinal bueno con respecto a la inmunohistoquímica el linfoma de Hodgkin clásico es típicamente positivo para CD15 y CD30 la mayoría de ellos es positivo también para la proteína de membrana latente del virus de Rydstenberg pero este es negativo para CD20 así como también para el CD45 puede haber positividad también para el PAX 5 a diferencia el linfoma de Hodgkin nodular de predominio linfocítico o sea no clásico justamente es positivo para el CD20 para BCL6 o CD79A que son marcadores B y son negativos para CD15 y CD30 y como dijimos también negativos para el virus de Epstein-Barr bueno y con respecto a la patogenia ¿no es cierto? nosotros sabemos que el origen de la célula de Stenberg es en un linfocito B del centro germinal o post centro germinal a pesar de que las células de Rydstenberg no expresen la mayoría de los genes específicos de los linfocitos B incluidas incluso los genes de inmunoglobulinas se desconoce un poco la causa de esta reprogramación de la expresión génica que podría estar determinada por modificaciones epigenéticas lo que sí se sabe es que existe una activación del factor nuclear Kappa-Beta que es un factor de transcripción habitual que puede estar estimulado por el virus de Epstein-Barr favoreciendo así la supervivencia y proliferación de los linfocitos a su vez las células tumorales que son positivas para Epstein-Barr y que tienen proteína 1 latente de membrana enviaría señales para estimular al factor nuclear Kappa-Beta y en los tumores que son positivos para Epstein-Barr existirían mutaciones con pérdida de función de la A20 que es una proteína inducida por el factor de necrosis tumoral alfa regulador negativo del factor nuclear Kappa-Beta estimulándolo a su vez sabemos que las células de Rydstein-Barr son aneuploides con mayor número de copias en el protoncogen REL en el brazo corto del cromosoma 2 que aumenta la actividad del factor nuclear Kappa-Beta y además tenemos una acumulación de células reactivas en la forma clásica que se produce en respuesta a la liberación de citocinas como interleuquina 5, 10, 13 factor de crecimiento transformante beta y quimiocinas como el IP10 como el TARC etcétera que son segregadas por las células de Rydstein-Barr estas células reactivas forman factores que apoyan así el crecimiento y supervivencia de las células tumorales y así como hemos dicho que los linfomas en general tienen un curso indolento o sea no duelen el linfoma de Hodgkin tiene una particularidad que si bien se presentan como una linfadenopatía indolora puede aparecer dolor puede aparecer dolor con el consumo de alcohol que es lo que conocemos como signo de Hoster y que parecería estar relacionado a una vasodilatación más edema a nivel de los ganglios generada justamente por el alcohol bueno ahora pasando a describir algunos linfomas de células T vamos a decir algunas palabras sobre el linfoma T periférico que no tiene ninguna especificidad ¿cierto? estos no tienen características patognomónicas pero si algunos signos típicos como que borran fundamentalmente en forma difusa los ganglios linfáticos con una mezcla de linfocitos T de un tamaño variable con un improminente infiltrado de células reactivas especialmente eosinófilos y macrófagos atraídos por citocinas derivadas del tumor se dan en un 5 a 10% de los casos afectan o aparecen en forma de linfadenopatías generalizadas y se acompañan frecuentemente de eosinofilia prurito fiebre y pérdida de la apetita otra característica que tiene este linfoma de células T periférico es una marcada angiogénica una angiogénia muy activa bueno respecto al inmunofenotipo acá vemos acompañando el primer campo con HIE que es el campo A de un linfoma T periférico sin especificar una marcación en el campo B correspondiente a CD56 que es un marcador natural killer y abajo la típica el típico marcador T como es el CD3 en el campo C debemos recordar también que pueden marcar para CD2 para CD5 para receptores alfabeto gamma delta de linfocitos T y algunos incluso expresan CD4 o CD8 positivos ya que se originan de linfocitos T cooperadores o citotóxicos respectivamente y en el campo D vemos el índice de proliferación que generalmente es alto un QI67 o un BIT1 en este caso vamos a decir algunas cosas respecto al linfoma anaplásico de células grandes ALK positivo que está constituido por células anaplásicas grandes con algunas con núcleos en herradura citoplasmas voluminosos son células bien distintivas que se agrupan sobre vénulas generalmente e infiltran los senos linfoides recordar que la proteína ALK no se expresa en linfocitos normales ni en otros linfomas bueno este linfoma básicamente se lo define por la presencia de reordenamientos del gen ALK en el brazo corto el cromosoma 2 que fragmenta el locus ALK que provoca proteínas de fusión ALK tirocinquinazas que activan vías de señalización incluidas la vía Jack-Stat tienden 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 a aparecer en niños o en jóvenes afectando también partes blandas pero con un pronóstico muy bueno ya que tienen tasas de curación del 75 al 80% en los adultos que carecen del reordenamiento de ALK tienen mal pronóstico bueno respecto al inmunofenotipo del linfoma anaplástico de células grandes característicamente es positivo para CD30 como también para el antígeno de membrana el EMA también tiene positividad para el antígeno común leucocitario CD45R y marcadores T que en este caso por ejemplo CD3 bueno y por supuesto acá mostramos la positividad para la proteína ALK ALK que recordemos no se expresa en los linfocitos normales ni en otros linfomas aquí también vemos un FISH donde detecta justamente ese reordenamiento y abajo vemos una célula que suelen aparecer en estos linfomas con marcado pleomorfismo y multinucleación en el linfoma anaplástico de células grandes bueno y para terminar vamos a dar algunos conceptos sobre esta entidad que es la micosis fungoide que es una manifestación de un tumor de linfocitos TCD4 positivos cooperadores que se alojan en la piel bueno desde el punto de vista clínico la mayoría tiene una enfermedad que permanece localizada en la piel muchos años y una minoría realmente sufre diseminación aparece a cualquier edad especialmente en mayores de 40 años afectándose principalmente el tronco con manchas descanimativas rojo amarronadas el pronóstico obviamente depende de la superficie corporal afectada y de la progresión la lesión tiene a veces aspecto eczematoso sin afección ganglionar ni visceral evidente en este caso vemos la primera fase de la enfermedad que es inespecífica eczematosa o de tipo pre-infiltrativo localizada como dijimos especialmente en el tronco o en las extremidades con estas placas eritematoscamosas violáceas que recuerdan al eczema o que recuerdan como vemos a la psoriasis generalmente se acompaña de prurito con el tiempo aparece una lesión de tipo irregular más dura y sobre elevada que es la fase en placa y por último este indicando una fase de crecimiento vertical aparece la fase tumoral con nódulos que generalmente son menores de 10 centímetros de diámetro rojizos desapareciendo un poco el prurito este y acompañándose básicamente de descamación de fisuras de escoriaciones e incluso infección secundaria en esta fase puede haber afección visceral y adenopatías la evolución es algo más rápida y ya de mal pronóstico pueden incluso ulcerarse y afecta extremidades cara cuero cabelludo desde el punto de vista histológico los linfocitos T que dijimos son CD4 positivos este llamado células de César y Lutzner se encuentran en agregados especialmente en forma de bandas o de guirnaldas en la dermis superficial o en contacto con la basal de la epidermis generándose un epidermotropismo muy característico y llegando a constituir nidos intrapidérmicos de linfocitos atípicos llamados micronidos de potrier las células tienen membranas nucleares plegadas y a veces aspecto realmente cerebriforme en las formas nodulares crecen en profundidad hacia la dermis y pueden incluso propagarse por vía sistémica y aparecen a veces formas de tipo eritrodérmicas exfoliativas generalizadas cuando hay leucemización o sea que se propagan por vía sistémica constituyen el síndrome de cesare acá vemos estas células de cesare en sangre periférica ¿no es cierto? las células expresan moléculas de adhesión al antígeno común leucocitario y receptores de quimiosina CCR4 CCR10 pueden circular por sangre y comprometer médula ósea e incluso ganglios linfáticos la sobrevida ya en este caso es de 8 a 9 años así como existen los denominados linfomas discordantes o sea dos tipos de linfomas diferentes en diferentes sitios anatómicos en forma secuencial o simultáneamente existen a veces dos tipos de linfomas diferentes que se producen en un solo sitio o masa anatómica que son los llamados linfomas de la zona gris que tienen por ejemplo un fenotipo con características como en este ejemplo de linfoma difuso de células B grandes y de linfoma Hoshkin clásico cuando están entremezclados entonces los inmunofenotipos se los llama linfomas de la zona gris bueno y para terminar vamos a repasar un poco la clasificación de Ann Arbor que sirve para linfomas Hoshkin o sea lo que tiene que ver con la estadificación de los linfomas el estadio 1 es cuando existe una alteración de una única cadena ganglionar o órgano o localización extralinfática el estadio 2 existe alteración de dos regiones ganglionares o más a un mismo lado del diafragma solas o con afectación limitada contigua de un órgano o tejido extralinfático el estadio 3 cuando hay afectación de regiones ganglionares a ambos lados del diafragma y el estadio 4 son focos múltiples o diseminados con afectación de uno o más órganos con o sin afectación linfática bueno acá lo mismo simplemente que vamos a agregar que hay algunas subdivisiones aplicables a cualquiera de estos estadios que nombramos que es cuando le agregamos el sufijo e al estadio estamos diciendo que existe parénchima extralinfático contiguo afectado desde un grupo ganglionar parénchima extralinfático cuando le agregamos el sufijo B estamos hablando de pérdida de peso inexplicable superior al 10% del peso corporal en los 6 meses precedentes fiebre inexplicable mayor a 38 grados centígrados sudoración nocturna o sea síntomas B si agregamos el sufijo A ausencia de los síntomas B el sufijo X nos habla de una masa mayor a 10 centímetros y el sufijo S nos está hablando de compromiso esplénico bueno con esto hemos terminado me despido con esta hermosa imagen de una célula de Riesstemberg Mappetoide muchas gracias gracias Gracias.